Es la primera vez que nos dejan verlos. En esta finca de los Montes de Toledo viven desde hace un año 18 bisontes. Me pareció además un proyecto maravilloso lo de salvar a un animal de la extinción. Que la gente pudiese volver a disfrutar de tenerlo. Para mí fue una sensación como ver un dinosaurio. Pero no es fiero. Si encuentran a este bonachón de 900 kilos, estará comiendo. Así pasa 6 de cada 10 horas. Su dieta está compuesta por un 30% de madera y estas son un macrofertilizante para la castigada tierra. De donde ha estercolado ellos sale más pasto. No solo van creando fertilizantes, abonos, sino que con su propio peso también es fundamental para eliminar el matorral. Y con ello contribuyen a disminuir el riesgo de incendios. El bisonte es el mamífero salvaje más grande de Europa y levanta la cabeza tras casi desaparecer por las guerras mundiales. Ahora es bombero. Estos bisontes son desbrozadoras de cuatro patas que además pueden ahorrar varios miles de euros a las fincas. Come ramas, come arbustos. Entonces evidentemente entre lo que come y lo que pisotea es un animal que se revuelca. El paisaje se mantiene en mosaico y si empieza a arder, va a arder justo el trozo donde se haya originado el foco, pero no se va a extender como ocurre ahora. Y ha habido crías, entonces eso significa que se están adaptando bien. Dos crías manchegas que diversifican su genética y elevan a 170 el número de bisontes en España.